Una situación lamentable para la televisión colombiana sucedió el día de hoy aproximadamente hacia las 11 de la mañana. Lina Marulanda, presentadora y modelo de 29 años, murió en este edificio ubicado en el norte de la capital, en la 86 con 19 para ser más exactos. Aquí en este lugar, aproximadamente en el sexto piso, aseguran las autoridades que ella efectivamente habría muerto. Las hipótesis afirman que se habría lanzado de este edificio ubicado, como les habíamos dicho, en el norte de la capital de la República, en la parte interna de la construcción. Varios amigos de la presentadora y modelo se han hecho presentes aquí. Estamos hablando de José Gaviria, varias modelos y artistas que han venido a lamentar el fallecimiento. Según las primeras indagaciones hechas por el general César Augusto Pinzón, de la Policía Metropolitana de Bogotá, Lina Marulanda se habría suicidado, se habría lanzado en un momento de depresión y de inestabilidad emocional, en el cual se encontraba con sus familiares, su médico y su actual esposo, que estaban en un proceso de separación. Estamos hablando justamente de un hombre empresario nocturno, con el cual Lina Marulanda se habría casado hace aproximadamente tres meses. Hasta ahora son hipótesis, ya el vehículo del CTI de la policía se ha retirado con el cuerpo de la modelo y presentadora y en las próximas horas, según la autopsia del CTI, se conocerán las causas reales. En estos momentos se espera una declaración de parte de la familia, los cuales pues tienen todos los detalles exactos acerca de esta muerte que enluta a la farándula colombiana, a la televisión y en general a toda la opinión pública. Terra.com.co, TestigoDirecto.com, presentes en este doloroso momento para todos los colombianos. Para Terra.com.co y TestigoDirecto.com, soy Fabián Yañez. Ciudad eh.com.co y TestigoDirecto.com.co, katgetallí.com.co y TestigoDirecto.com.co y TestigoDirecto.com.co y TestigoDirecto.com.co, ¡A la alta monta contra la música C bast想id agreeing versus Godwiriiib.com.co y TestigoDirecto.com.co y TestigoDirecto.com.co y TestigoDirecto.com.dó